Deseable es, es tu presencia Tu presencia Señor Codiciables es, es tu palabra Para mi corazón Es que te has hecho indispensable Cada segundo y cada instante Ahora crece en mi estable Mi alma está sedienta de ti Señor Todo lo que quiero Todo lo que anhelo Todo lo que quiero Lo encuentro en tu mesa Sentado a tu diestra Deseable es, es tu presencia Tu presencia Señor Codiciables es, es tu palabra Para mi corazón Es que te has hecho indispensable Cada segundo y cada instante Ahora crece en mi esta hambre Mi alma está sedienta de ti Jesús Todo lo que quiero Todo lo que anhelo Todo lo que quiero Lo encuentro en tu mesa Sentado a tu diestra Todo lo que quiero 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 Lo encuentro en tu mesa Sentado a tu diestra Por eso amo este lugar Por eso amo este lugar Por eso amo este lugar Junto a ti, maestro Junto a ti, maestro